Entonces, ya una vez que usted me haya entregado los ladrillos allá, voy a venir otra vez aquí y le voy a traer los 15 mil pesos. Muy bien. Los 15 mil pesos para que ya usted compre su tierra y empiece a hacer sus propios ladrillos. Muy bien, se lo agradecería mucho. Y no me va a dar nada, 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 nada. Nada, no me va a dar a mí nada de lo que usted gane, nomás sí le encargaría mucho de que administre bien el negocio, que les pague a la gente y que regrese yo en un mes, dos meses y veamos que ha progresado, que ha trabajado. En mi querido Zacatecas, a mí me tocó nacer, y entre bastante pobreza, apenas había pa' comer, pero Dios me dio unos padres, que nunca se me rajaron. Hoy nos tocó venir a comprar ladrillo. Venimos llegando aquí a las ladrilleras fresnillenses. Es un lugar donde están todos los ladrilleros concentrados. Esta es la única que hay, ¿no? Había otra para allá, para... Para allá, para la... Ya no están, ¿verdad? Esta es la única área donde está autorizado la fabricación de ladrillos. Entonces, venimos a buscar ladrillos, esperemos poder encontrar. No ocupamos tantos, ¿qué? Son como unos mil quinientos, ¿no? Sí. Iré, grave ahí para afuera para que se vea aquí cómo está la cosa. Sí, no, pues vamos dando un recorrido aquí rápido. Vamos dando un recorrido aquí rápido para ver a dónde nos convenga más ir. Por eso vamos a ir a comprar. A dónde hemos ido, dale. Era bueno ir a un lugar donde los estén haciendo. Donde los estén... Ahorita no, ahorita no se ve un madera, no se ve que estén quemando nada. A ver si encontramos. Vamos llegando aquí con estos hombres, mira. Aquí ellos están... Están aquí fabricando. A ver si tienen ellos aquí. Déjenles pregunto que si los puedo grabar. No grabe ahorita todavía, dejen que me motoricen porque... Buenos días. Todavía días. ¿Cómo estás, jefe? Ahorita fui para allá, se miraba como que no había nadie, dije. Creo que la gente no está trabajando. Sí, empezamos desde las cinco de la mañana, joven, a veces. ¿Sí me deja grabarla, entonces? Sí. Déjenme, le pongo un micrófono para que se oiga bonito lo que va a decir. Miren, nos topamos hasta una señora aquí trabajando. Pensaba yo que este era trabajo nada más de hombres rudos. Oiga, no, ya vi que usted también le mueve bien aquí al azadón, ¿verdad? Sí. ¿Ayudándole a su esposo? No, es mi papá. Ah, es su papá. Sí. Tenemos que sacar para comer para los niños, mire, tenemos muchos niños aquí a andarles de comer, mire. ¿Cuántos niños tiene? Cuatro. Cuatro, y mire, ya traía al bebé ahí. Ya. ¿Ya ve el bebé? Que se enseñe desde chiquito, joven. Desde chiquito, sí. ¿Cómo ve? Entonces, usted, señor, le ha enseñado el trabajo a sus hijas, a sus hijos. ¿Y también tiene hijos varones? Sí. ¿Andan allá? Sí, allá anda. Ah, entonces todos aquí ustedes son familia. Sí. Oh, qué bien. ¿Cómo ve? Y mire, con los pies de volada. Sí. No, pues mire qué buena labor hacen. Hay unas maquinitas para batir el barro, ¿nunca le han calado? Sí, mi papá tiene una. Allá, ¿por dónde la tiene? Allá. ¿Por allá? Pero también baten aquí con azadón. Con azadón. Cuando no tenemos la camioneta, con el azadón. Bueno, es que haga de cuenta que el soquete sale más bien batido con el pie que con la máquina. Sí, pues sí. Porque estas tierras fuertes no las parten. Si le metemos máquina. Ok. Entonces, por eso tenemos que batir con el pie, como ve. Fíjese y la felicito, señora. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo este trabajo usted? Desde los nueve años. ¿Desde los nueve años? Sí. Fíjese, estaba platicando, hace unos días fui a Jerez y grabé un video también allá con un ladrillero. Sí. Me estaba diciendo que este es un trabajo al que a los jóvenes ya no le quieren entrar muy bien porque está pesado. Pues sí. No está fácil. Este es un trabajo muy pesado, estar moviendo la tierra mojada es un trabajo muy pesado. ¿Tan solo cheque el azadón? Sí, no, pues se ve luego, luego, mire. Que es como, mire, el puro azadón, ¿cuánto pesa? Como unos dos kilos. Yo creo que hasta más. Un kilo con todo el barro que se le pega ahí. Es una pala, de hecho, ¿verdad? Una pala convertida en azadón. Sí. No es que ya está uno acostumbrado, pues ya no le... ¿Y aquí anda todos los días usted, señora? Sí, diario. ¿Y es usted casada? No, soy mamá soltera. Ah, o sea, le preguntaba por si su esposo también andaba por aquí. No, soy mamá soltera. ¿Cuántos hijos tuvo, señor? ¿Cómo se llama usted, señor? Don Toño. Don Toño. ¿Usted cómo se llama? Maruca. Maruca. ¿Cuántos hermanos tiene Maruca? Seis. Tenemos cinco mujeres y un hombre. ¿Y todos trabajan aquí? Sí. ¿Sus hermanas también? No, nomás yo y yo otra muchacha. ¿Ella anda también aquí? Sí, nomás que ella es mi cuñada. Oh. ¿Cómo? Ella también anda haciendo, ¿verdad? Sí, o sea, ella... ¿Su cuñada también hace ladrillos? Sí, desde que se casó con mi hermano. Órale. ¿Sabe qué? Me está cayendo muy bien, Maruca. Le voy a comprar aquí los ladrillos. ¿Usted cómo los da? Se los voy a dejar, si se los voy a llevar aquí, se los voy a dejar a 3.80. Me lo lleva. ¿Sí me lo puede llevar? Sí. Nomás que me lo voy a poner a 4 pesos. ¿Qué le parece? Está bien. Nomás deme el domicilio donde se los llevo. Ey. Me lo voy a poner a 4 pesos. Se los voy a pagar a 4.20. Arre. Para que esos 20 centavitos ahí le... Me queden para la leche de la gorda. Me queden ahí para la leche. ¿Es una de las niñas? Sí. ¿Sí? Sí. Dice que es mamá soltera. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. A ver, hermosa. Ven. ¿Cómo te llamas? Dile, Jesúsa. Dile, moría de Jesús. Está muy chiquita. Todavía no habla, ¿verdad? Tiene un año, cuatro meses apenas. ¿Sí? Y apenas anda saltando a caminar. ¿Cómo ves? Ay, qué bonita. Mira. Mira, mira. Tus manos llenas de barro como tu mami, mira. Qué bien, ¿eh? Qué bonito que la traigan aquí. Esa es la única herencia que les puedo dejar, joven. Que se enseñen a trabajar para que al rato no dependan de nadie. ¿Cuál de que les tocó un viejo borracho que no les da palquivo, verdad? Mira, ella es mi niña la más grande, mira. ¿Cómo te llamas tú, hermosa? Fanny. ¿Cuántos años tienes? Doce. Papá, trece. ¿También te metes a hacer ladrillos? ¿Aquí a ayudarles un poquito? ¿A ti qué te toca hacer? Raspar. ¿Cómo le haces para raspar? Enséñales cómo le haces. A ver, muéstrame un poquito. Raspas los que ya están aquí, tendidos, ¿verdad? Sí. Los que ya están aquí, tendidos, rasparles así lo que les sobra con el cuchillo ese, ¿no? Bueno, ahí traes todo el tuyo. Oh, ahí sí. Sí, ya con eso quedan más detalladitos. Con eso quedan más detalladitos y ya... Ya hay que se acaben de secar, ¿verdad? Bien. Oiga, ¿y tienes suerte en la familia para que le salgan mujeres, pues, eh? Sí, tengo tres mujeres y un varón. Porque si usted tiene... ¿Cuántas hermanas me dijo? ¿Cuatro? Cinco. Cinco hermanas y un hombre. Ajá. Nada más. Ese es mi correo, ese que anda allí, mire. Ey. O sea, de su familia, usted son cinco mujeres y un hombre. Un hombre. Y usted, ya de sus hijos, tiene dos mujeres y un hombre. Tres mujeres y un hombre. Tres mujeres y un hombre. Ajá. Entonces, es una familia donde dominan las mujeres. Ajá. Obvio. Y se meten a chambear duro, ¿verdad? Todo el tiempo, joven. No, pues, bien bendecido, don Toño. Porque no es común ver eso, oiga, de veras, eh. O sea, de que las mujeres se metan, pues, tan duro. Porque, mírenla. No, ya ahorita no. No. No, ya es muy distinto. ¿Dónde viven ustedes? En la colonia Las Aves, joven. En Las Aves. Sí. Ok. Y aquí los encuentran uno todos los días. Todos los días en la mañana temprana. Aquí no saben de días festivos, de diario, ¿verdad? Nada. Digo, porque, o sea, si el ladrillo requiere los trabajos de que ya se pusieron para voltearlos, para quemarlos, para todo eso. O sea, es un trabajo de todos los días. Sí, fácil. Como aquí para nosotros no hay día malo ni día bueno, porque todos los días tenemos que trabajar. Aquí no creo que es de nosotros, nosotros andamos trabajando. ¿Ah, son trabajadores? Sí. Entonces, haga de cuenta que nuestro trabajo nos lo pagan muy barato. Entonces, nosotros tenemos que trabajar del día de diario, a ver, hasta los domingos, porque no nos alcanza con los presupuestos que están ahorita tan caros. No nos alcanza, joven. Oiga, ¿y qué necesitaría ustedes para que pusieran el negocio de ustedes, para que el negocio fuera de ustedes y ganaran un poquito más? Que nos apoyaran con una tierra. O sea, poniéndonos unos viajes de tierra. O sea, eso sería medias. Como quien dice. O sea, porque, bueno, a ver, déjeme más o menos sintiendo cómo trabajan aquí. Aquí este predio... Un ejemplo. De allí donde está ese cocedor. Aquí, esto sería una ladrillera. Ey. Aquí donde está aquella madera es otra ladrillera. Ok. Y el terreno de cada ladrillera, ¿quién es el dueño? ¿Hay un dueño? Sí. O sea, como fíjese... Por ejemplo, ¿es su patrón el dueño? Ajá. O sea, que aquí en cada ladrillera hay varios dueños, pues. Ajá. Hay muchos dueños aquí del terreno. Todos tienen su ladrillera propia. Ok. ¿Son dueños del terreno? Sí. ¿A quién se lo compraron ese? ¿Alegido? Se me hace que ha elegido. Sí. Ajá. Entonces, si ustedes quisieran tener su propia ladrillera, tendrían que tener su propio terreno. No. O sea, haga de cuenta que un ejemplo, como si yo quisiera tener mi propia ladrillera, hablaría con el dueño de esta ladrillera. ¿Sabes qué? Me gusta esta ladrillera. Me la puede rentar. Sí. Me la rentaría en un ejemplo, un 10%. Pero para eso yo tengo que estar... Como cada que salga una quema, yo tengo que estar ladrando las vidas de la quema. Tendría yo que tener dinero para invertir tierra de esta, tierra de aquella y tierra. O sea, hacían tres viajes de tierra los que tenía que invertir. Son tres tipos de tierra las que mezcla. Ajá. Y el estiércol, ¿no? Estiércol y ceniza, misma que sacan una de las llantas de donde quema. ¿Para qué? ¿Esto negro es la ceniza? Ajá. Todo eso negro es ceniza. Ok. Ese es polvillo que sueltan las mismas llantas cuando queman. Sí. Entonces, haga de cuenta que ese es para que el material quede macizo. Ok. Pero sí, pues haga de cuenta que, pues, yo me agarro dinero para invertir. ¿En cuánto cuesta un viaje de tierra? Cuesta como 3 mil pesos. O sea que para la pura tierra ocuparía una inmersión más o menos como de 10 mil. 10 mil pesos. Como de 10 mil. Y la renta va por porcentaje. Sí, haga de cuenta que... El 10% de lo que usted produzca es lo que le cuesta la renta de la ladrillera. Como si metiera unos 6 mil ladrillos al obradar. 600 son para el dueño de... Y lo demás para mí. ¿Y no es caro el 10%? Pues sí, es carillo, pero pues haga de cuenta que es como se lo rentan a uno. No hay manera de que, digamos, te lo voy a rentar por un tanto y de a mí déjame lo que yo haga. Es que haga de cuenta que ocuparía de que para poder hablar tendría que traer yo dinero para poderle decir a ellos. Y haga de cuenta que ellos pues no son de las personas que son conscientes con uno. O sea, no se prestan para negociar. Lo que ellos dicen es, tómalo, déjalo. En pocas palabras, con respeto soy yo. Al jodido, entre más jodido lo vean, es mejor para ellos. ¿Quién no ve quién? Le voy a decir una cosa bien sincera. Yo ando haciendo este material. El que se beneficie es el patrón. No nosotros. ¿Cuánto le pagan a usted por día? Yo por decir un ejemplo, para poder sacar... Yo a mí me pagan el mil de este a mil cien. Un ejemplo. Cuando se yo lo hago a mil cien, él viene sacando como cinco mil pesos de cada mil de ladrillo que yo hago. Entonces haga de cuenta que él es el único que él gana, no nosotros. Aquí nosotros somos los únicos, los chalanes, y somos los únicos que estamos jodidos para poder trabajar. Entonces, en números cerrados, ¿cuánto dinero necesitaría usted para iniciar su propia ladrillera? Unos quince mil pesos. Quince mil pesos. Si yo le prestara quince mil pesos, ¿en cuánto tiempo me los pagaría? Le diría de ando por quema. ¿Y podría hacerle a usted para que usted sea independiente? ¿Sí tiene las posibilidades de eso? Sí. Pues haga de cuenta que mis posibilidades son, mire, una, en primera, que yo soy la que hago todo el material. Dos, yo haría todo el material, yo cargaría, nomás ocuparía a una persona para que quemara. De ese mismo, por decir un ejemplo, de esa misma persona, de ese mismo de este, usted se agarraría medias conmigo. O sea, sería que me los prestara. Usted invertiría la tierra, usted invertiría en el pedazo. Y haga de cuenta que, un ejemplo, si metemos seis mil ladrillos, son tres mil para usted, tres mil para mí. No, no, no. No, no, no. A mí no me interesa que me dé parte de nada. Ajá. O sea, el siste es de que ustedes aquí se alivianen. Que todo lo que hagan sea para ustedes. Sí. Si es posible, no nos meteríamos en problemas con el patrón de aquí. ¿Por qué te llevas vigente? No. ¿Por qué agarras mi gente? Esa es vigente, ¿no? De hecho, de eso... ¿No tienes derecho de ir a quitármelos? No, de hecho, yo no le estoy proponiendo negocio. No. Yo digo, si por 15 mil pesos, ustedes no hacen su propia ladrillera, pues en realidad creo yo que no es una cantidad tan alta... Para poderlo hacer. Para que ustedes, todo lo que hagan... Sea para nosotros. Sea para ustedes. Todo, 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 todo. Y ya el dinero que ustedes necesitaran, pues ya... Mire, la gente que ve estos videos, estoy seguro que... Ha de haber una sola persona que los dé. Sí. Pues ojalá y hubiera una persona. Sí se puede, sí, sí. O sea, no... Mire... No garantizamos nada. No, no, no. Me refiero, pues, a que no... No es meterlos en problemas a ustedes. Es que, de hecho, mire, no. Porque los patrones no son conformes con lo que uno hace. Me refiero, pues, a que a lo mejor ustedes están muy contentos trabajando como están. A mí me han topado personas que yo he querido así como que, a ver... Un pequeño impulso para que salgan y empiecen a ganar más. Y hay gente que al último termina diciéndome... Me ha topado gente. No ladrilleros, pues, pero en otros casos. Mire, ¿sabe qué? Yo estoy bien a gusto así. Así yo ya no me tengo que preocupar por la tierra. No me tengo que preocupar por los clientes. No me tengo que preocupar por nada. Mejor déjeme como estoy. Y a veces uno, o sea, en el afán de querer ayudar a alguien... En vez de querer ayudar, se desanima. No, o sea, las personas no están preparadas como para emprender ellos solos. Han trabajado tantos años bajo el mandato de un patrón, que es el que les dice qué hagan, cuándo lo hagan, todo eso. Sí. Que el día que tienen la oportunidad de independizarse, no se atreven, no se animan, porque no pueden vivir sin el patrón. Eso sí. En este caso, ¿no pasaría eso con ustedes? No. Al contrario, nosotros estaríamos agradecidos, agradecidos de que nos apoyaran en eso. Si usted tuviera los 15 mil pesos para empezar a hacer sus ladrillos, aquí el reto sería que con el tiempo ya no fueran 15 mil lo que subían. No, se haga de cuenta que con esos 15 mil pesos, un ejemplo, no le diría que subiría mucho, pero simplemente serían a 17 mil. Sí. Luego, sí, o sea, otro poquito, o sea, no crea que... Irle subiendo, irle subiendo, que cada vez vaya ganando. Entonces, se haga de cuenta que si uno cuida, uno sí podría al rato tener uno su propio trabajo establemente, sin que nadie le anduviera diciendo a uno nada, ni que nadie le anduviera mandando. Exacto. Uno llega a la una que uno quiere, uno llega a la... aquí, inclusive, aquí lo levantan a uno a las 5 de la mañana. Tienes que estar aquí establemente a las 5 de la mañana. Llegas, tienes que poner a veces una lumbre porque te entumes, entonces hay veces que sí está muy frío barro. Sí, ahorita a las 5 de la mañana está helando en esta temporada, está cayendo hielo. Sí les agradecería. Sí, seguro que ha habido veces que la tierra está congelada a esa hora, en estos días. Entonces, a veces tenemos que entrar con botas, hay veces que gente es muy maldosa, vienen y nos esconden las botas, se llevan nuestras herramientas, entonces se hagan cuenta que a veces tenemos que entrar a pie libre y ese es un peso para nosotros. Mire, lo que yo sí le agradecería mucho, mucho, que sí, que si nos hiciera el favor, mire, yo vivo en una tapiecita que me prestan. Inclusivemente, yo en mi casa no tengo ventanas, no tengo puertas, o sea, mi casa está libre. Ya que usted quiere ir a verla, le doy el pase a mi casa para que la vea. Sí, gracias. Haga de cuenta que me quitaron la luz, porque me la pasaba una vecina. Esa vecina era muy encajosa conmigo. Llegó la luz de 1800 y ella, sin embargo, luego dijo, ¿sabes qué? Es mucho la luz. Su esposo de ella soldaba, su esposo de ella corta, tiene pulidoras, tiene refrigeradores, tienen de todo lo mejor. Y yo no tengo más que un simple foco, no tengo nada, nada más mis simples camas. Entonces, sí le agradecería mucho que sí iré. Si me pueden apoyar, miren, lo único que ocupo serían 4 metros de cable del de 10 y una pura pastilla. Y si me ayudaran con tapar mis ventanas bien, miren, apastapas unas puertitas de madera, no me importa. No tengo en qué moverme para conseguir las tarimas, para arrimarlas, para tapar mis ventanas. Entonces, miren, mi cachorrita está chiquita y se me enferma mucho con estos tiempos de frío. Si fuera y viera mis posibilidades en las que vivimos, o sea, sí de plano, sí de plano estamos muy bien. Pero no entiendo, esa es una necesidad urgente, está bien. Pero, ¿qué le parece la idea también del otro, del trabajo? Me parece mejor. Porque si usted, o sea, sí es mejor. Sí. Porque si usted sigue haciendo lo que está haciendo, porque estoy viendo que trabaja duro. Aquí lo estoy viendo ya, no me lo están contando. Usted trabaja duro. Pero si tuviera la posibilidad de que todo esto fuera para usted, pues ahí saca para las ventanas y saca para mueblar la casa, saca para todo. Ajá. Y obviamente no dejar caer el negocio. De eso no pasaría. O sea, no dejar caer el negocio, que crezca, porque estoy viendo pues que aquí está la familia. Entonces le voy a decir una cosa. O sea, ¿cuántos son los que están aquí trabajando? Son, son, son. Son muchos, mire. Es un buen equipo. También él, también él a veces anda donde quiera. ¿Él qué es suyo? Mi sobrino. Y también él está muy jodido, también él está muy necesitado. Él trabaja también aquí en la... En las ladrilleras. Sí. Más que todos andamos de piones, porque desgraciadamente no tenemos. Ya usted tendría que hacer la de la jefe, la jefa, la encargada, y pues también... Incluir a mi familia. Incluirlos, o sea, ya usted tendría que haber un jefe. Ajá. Un jefe encargado, un jefe que administre, un jefe que se encarga de que el dinero alcance para pagarle su sueldo a todos. Trabajo. Digo, usted tiene, dice que desde los nueve años. Ajá. Entonces mínimo tiene unos veinte años haciendo esto. Tengo veintinueve años ahorita. Veintinueve años de edad. Ajá. Desde... Hace veintinueve años. Veintinueve años de edad. Sí. O veintinueve años trabajando. Veintinueve años de edad. O sea que tiene veinte años de experiencia. Sí. Haciendo ladrilles. Veinte años haciendo ladrilles. ¿Qué? ¿Conoce? ¿Conoce de pie a pa? ¿Conoce todo lo referente al negocio? ¿Todo? Desde los ocho años le empecé a dar a ti. ¿Usted también? Sí. Desde los ocho años ya hacía cuatrocientos ladrillos. Oiga. Y si tuviera hoy... Si tuviera... Eh... Hoy o en una semana, en unos días, los quince mil pesos. ¿Cuándo podría empezar a trabajar usted por su cuenta? Instantáneamente. ¿En cuánto? ¿Me agarraron o algo? Acá te cuente aquí un ejemplo. En este momento le va a decir al patrón. Gracias patrón. Ya. De hecho hoy iba a renunciar. ¿Y hoy? ¿Y por qué iba a renunciar? Porque mire. Es que... Pues si se fija, mi material no está feo. No está mal hecho. ¿Usted qué le ve mal hecho a ese ladrillo? No, se ve bien. Entonces él dice que bien acuñados, que bien cuadraditos. Y no está altito, está gordito. Que bien cuadraditos. Le puse una cosa bien sincera. No aprecien el trabajo que uno se viene y se está aquí. Porque todo el tiempo mandan a los achichincles a que estén la muele y muele y muele con uno. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Nomás hago hoy. Hacemos cuentas y mira, ahí está tu ladrillera. Porque no me conviene estar así. Porque pues yo me esfuerzo más por hacer lo que puedo bien. ¿Y si le entrega usted la ladrillera? ¿Él tiene más gente para meter? De hecho ya nadie quiere trabajar, señor. No, pues no. Ya nadie quiere trabajar. No creo que haya una fila ahí de ladrilleros esperando. ¿Quién quiera meterse, oiga? No hay, ¿verdad? No lo vemos. Se ve muy poco. ¿Y aquí si hay ladrilleras que usted pudiera rentar? Sí. Mire, todas las ladrilleras están solas. Todas. No hay gente haciendo ladrillos. Hemos, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como ocho ladrilleros aquí nomás. Ocho, ocho ladrilleros que están activos haciendo ladrillos. ¿Y cuántas ladrilleras hay? Como cincuenta. ¿Cuántas quedan? Todas libres. O sea, está para que hasta usted escoja la que más le guste, ¿verdad? Sí, sí. Yo podría agarrar la ladrillera que yo quisiera. En cuestión del agua, ¿cómo le hacen para el agua? Compramos pipas. Ese es otro gasto, otra inversión, ¿verdad? Son cuatrocientos cincuenta de cada pipa de agua. Pero, ok, una ladrillera consta de la pila para el agua. Ajá, y el cocedor. El cocedor y obviamente el patio, ¿verdad? Los patios para tener. Los patios. Todas, más o menos, están del mismo tamaño. Hay ladrilleras cincuenta por cincuenta. Mire, esa ladrillera que está allí, desde allí donde está ese montón de tierra, esa queda la ladrillera hasta la otra carretera. Todo ese cocedor le corresponde a ella. Como quien dice, esa ladrillera tiene como... La ladrillera pertenece para allá y está el montón de tierra. Desde esa pila... Hasta aquella. Para que me vea el tiempo. Ok, mire, vamos a hacer algo. Dígame. Ahorita le voy a comprar los mil quinientos ladrillos a los tres ochenta que me dijo. Ajá. ¿Me dijo tres ochenta o cuatro? Cuatro puestos allá, ¿verdad? Cuatro. Ok, y de ahí no le voy a... No, le había dicho que se les iba a pagar a cuatro veinte. No, mejor le voy a dar una propina. Muy bien. Para que eso quede directamente para usted. Ajá. Entonces, ya una vez que usted me haya entregado los ladrillos allá, voy a venir otra vez aquí y le voy a traer los quince mil pesos. Muy bien. Los quince mil pesos para que ya usted compre su tierra y empiece... A hacer mi propio negocio. A hacer sus propios ladrillos. Muy bien, se lo agradecería mucho. Y no me va a dar nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, no me va a dar a mí nada de lo que usted gane. Nomás, sí le encargaría mucho de que administre bien el negocio, que les pague a la gente. Ajá. Y que regrese yo en un mes, dos meses y veamos que ha progresado, que ha trabajado. Con ese dinero, ¿cuántos ladrillos estima usted que vaya a producir? Si soy lista, pues como unos... ¿Por qué hemos? ¿Qué? ¿Por qué hemos? Unos cinco mil, póngale unos diez mil pesos. Si usted puede hacer una que ya más o menos veinte mil pesos, te vas a llevar. Y ya es lista, está ganando cinco mil de ganancias, luego usted te van a ganar otros cinco mil y así se veía. Ajá. O sea, con esos quince, ¿usted haría más o menos cinco mil ladrillos? Póngale un ejemplo, unos cinco mil. Unos ocho mil ladrillos. Sí, para invertir, para invertir, tiene que invertir tierra, agua, tierra. Usted sabe dónde comprar la tierra. Sí. Usted sabe de todos los proveedores de la tierra, del estiércol, del agua, de todo, ¿verdad? Ajá. Usted los conoce a todos. Sí. Entonces, no hay pierde. No, no hay pierde. Usted sabe dónde comprar el material, a quién comprárselo. Ajá. Sabe usted hacer el trabajo, tiene el equipo para hacerlo. ¿Y los clientes aquí caen solos? Sí. Y de hecho, si no cañeran, mire, si no cañeran los clientes aquí, nosotros, nuestro motivo de nosotros es que, como ahorita, el obrador está cargado, mi papá está en el mercado de abastos, puesto con una camioneta vendiendo ladrillo. Si aquí cayera un cliente, como ahorita está ahí cayó, esos mil quinientos ladrillos, nosotros los vamos a llevar de aquí. Entonces, le voy a decir una cosa bien sincera. Ahí está la camioneta. Si usted llegara, ahí está la camioneta. La camioneta misma le entregaría hasta allá. Ok. 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 Ok, entonces. No. Tengo que decir esto en el video. No venía yo con esto en mente. Ajá. La verdad, yo venía a comprar ladrillos, pero me da mucho gusto conocer a... ¿Macaria? No, Maruca. Maruca. Maruca y Don Juan. Don Toño. Don Toño, aquí fabricantes de ladrillos ya de muchos años, aquí en Fresnillo, fresnillenses totalmente. No esperaba yo toparme con esta plática, de veras, pero mire, con mucho gusto los voy a apoyar. Con mucho gusto los voy a apoyar, con el único interés de que se independicen y ganen más porque estos niños requieren mucho, mucha atención. Muchas gracias, señor y... Y este, nada más, sí, mire, yo me voy a estar dando la vuelta de vez en cuando y sí me gustaría pues ver que van progresando. Mira, ya la ya. Que fue un beneficio para ustedes. ¿Verdad, hermosa? Bueno, dile gracias. Sí me gustaría ver que fue un beneficio para ustedes, que se pusieron a trabajar y que verdaderamente es un beneficio. Que no se convierta en un problema entre ustedes. Me acompaña. Ella va a ser la jefa, ella va a ser la patrona, ella va a ser la dueña aquí del asunto, del negocio y pues veo que se llevan bien entre ustedes, o sea, estoy seguro de que va a ser una bendición para la familia y que verdaderamente, o sea, no dejen de chambear al ritmo que traen, sigan echándole muchas ganas y que en unas semanas, un mes, es que se yo, podamos ir a su casa y ver que ya cubrió todas las necesidades. Muchas gracias. Ahorita por lo pronto, le voy a mandar a alguien que le acomode la luz, dice que son unos metros ahí de cable lo que se ocupa. Sí, nada más. Ahorita ya me dice dónde es el domicilio y yo le mando a alguien para que le acomode el tema de la luz. Las ventanas y eso no me comprometo, pero sí que le dejen jalando ahí la luz de perdido bien. Bien, eso también no le voy a cobrar nada ni nada, eso no voy a hacer yo, lo voy a hacer yo para que ya viva un poquito más tranquila porque yo creo que eso es una urgencia también. Sí, porque mi niña no duerme porque haga de cuenta que le tiene miedo a las ratas. Sí, eso debe de ser una urgencia también, ahorita ya fuera de la cámara me pasa al domicilio y ya cuando, ¿cuándo cree que me lleven los ladrillos? Mañana mismo. Mañana. Bueno, ya una vez que yo reciba los ladrillos, el pedido de ladrillos, entonces en ese momento vengo y le traigo los 15 mil pesos. Muy bien. Le voy a dar los 15 mil pesos en efectivo y ya para que usted empiece a chambear cuanto antes. Muy bien. Esperaría que sea una bendición para ustedes y que partan de ahí y que nunca más en la vida anden de trabajadores, exactamente. que nunca más en la vida y que sus hijos, sus hijas al rato ellas también puedan seguir con el negocio. Mire, la industria de la construcción nunca va a parar. No. Toda la vida va a haber demanda de ladrillos. Sí. Toda la vida. Entonces está para que aquí tengan el negocio, el negocio familiar. Entonces, este, es lo que vamos a hacer. Como Maruca. Maruca. Maruca y don Juan, don Toño. ¿Su apellido? Rubalcaba Delgado. Ok. Un gusto conocer a la familia Rubalcaba y aquí vamos a estar al pendiente de ellos viendo que esto sea un beneficio para ellos. Sí. ¿Nomás me da en su domicilio? Sí. ¿Dónde van a hacer ladrillos? Sí, sí, sí. Ahorita vamos a parar de grabar, déjenle pago en los ladrillos y vamos a sacar más videos de ellos posteriormente para ver el avance del negocio. Está muy bien. Del negocio. Sí. Me gustaría venir cuando ya ponernos de acuerdo cuando ya vaya a empezar a trabajar. Sí. Que veamos que ahí están sus primeros ladrillos. Estos son los primeros míos ya. Te lo vamos a agradecer mucho. Bonito, eso va a ser bonito. Nos ponemos de acuerdo para venir a grabar eso. Sí. Si usted no le prestaría el dinero, haga de cuenta que para el mismo martes ya podría venir a grabar. No se lo voy a prestar, se lo voy a regalar. Pero se pone a chambear con el único compromiso de que se va a poner a trabajar duro. Así como lo está haciendo. Así. Así. O sea, ya, 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 ya. No haga ni más ni menos. Haga lo que han venido haciendo siempre. Muy bien. Sí. Pero ya que sea para ustedes. Sí. Dios se lo pague mucho, joven, y bendiciones. Muchas gracias. Y mi padre lo cuida y lo proteja siempre. Gracias. Sí. Gracias. Con eso nosotros nos conformamos. Gracias, gracias. Y bueno, yo, mi verdad, vengo y me llevo mucho más de lo que esperaba. Vamos a estar al pendiente aquí de ellos. Sí. Gracias. Nos vemos en el próximo. Gracias. Ok, entonces. Amigos, lo que acaban de ver es totalmente natural. No hay ningún ensayo. Yo todo lo que les presento aquí en el canal es 100% auténtico, 100% natural. Yo no conocía a la señora, no conocía al señor. Nunca había venido con ellos. Pues ya había venido a comprar ladrillo aquí a las ladrilleras. Ya había venido porque constantemente los usamos. Pero yo, insisto, quiero remarcar que no es un ensayo, no es una nada. Yo surgió de ahí, del momento, al instante. Y la verdad me pareció muy buena oportunidad de poder ayudarle a alguien de manera sustanciosa, de manera que verdaderamente les cambie la vida. Gente trabajadora, gente que no raja, gente que, pues ustedes vieron, ahí traen a sus niñas, traen a sus hijos, traen... O sea, son gente que está metida completamente ahí. Y que si hay alguien que les echa la mano, estoy seguro que verdaderamente puedes contribuir para que su vida mejore. Yo espero, en Dios, de verdad deseo que esto sea un apoyo para ellos, que no se convierta en discordia, porque vaya envidias, no sé. Espero que verdaderamente funcione y que regresemos en unos meses, no sé, aquí con Maruca, con su familia y veamos que verdaderamente han progresado, que verdaderamente tuvieron la capacidad, pues, de sacar esto adelante. De verdad, se siente muy bonito hacer esto. A mí me da más satisfacción hacer esto que regalar una despensa, que regalar cosas que le van a servir a la persona un par de días, una semana, y que cuando se termine ahí la despensa, pues, siguen en la misma situación, siguen igual. Creo que verdaderamente si queremos transformarle la vida a las personas, necesitamos enseñarlos a pescar, no regalarles el pescado ya ahí hecho. Ellos ya saben trabajar, la señora tiene 20 años de experiencia haciendo ladrillos, entonces, si con esa cantidad de dinero ella puede hacerse independiente y ayudar a su familia, de verdad, enhorabuena, qué bonito que sea eso. Entonces, quienes gusten apoyar para esta y otras causas que vamos a ir ahí llevando, pues, bienvenida al apoyo y bienvenida a la ayuda. Me han estado preguntando mucho por Don Chava, aprovecho para hacerles este paréntesis. Más adelante voy a hacer un video, he estado pasando por unos problemillas ahí de salud que me impiden, la verdad, ir a explorar la sierra. Ir a la sierra no es tan liviano, es pesado, requiere de esfuerzo físico, en el que ahorita lamentablemente no estoy en condiciones de ir a hacerlo. Yo espero en Dios en unas semanas, un mes quizás, ya luego explicaré más a detalle. A mí no me gusta exponer mucho ese tema de cosas tan personales, pero quiero hacerlo porque hay muchas personas que me han estado preguntando y creo que son sinceros cuando me dicen, oye, te veo muy flaco, qué te está pasando, estás enfermo. Pues sí, efectivamente estoy enfermo, estoy controlado, estoy bien, yo tengo fe en que me voy a recuperar rápido, bueno, que me voy a recuperar completamente, quizás no sea tan rápido, pero voy a estar bien pronto. Yo estoy haciendo todo lo posible, pero así va a ser. Entonces, por lo pronto, gracias a quienes vieron este video, gracias de verdad, nos vemos en el próximo. En San Catecas hay mezquites y nopales, también tenemos preciosos minerales, y esta es mi sangre que yo llevo a donde voy, y soy ranchero, nacido en San Catecas. Con orgullo digo al mundo, San Catecano yo soy, orgulloso de mi tierra, San Catecano yo soy. Gracias. Gracias.